¿Cómo han logrado pasar de tener pérdidas todos los años a de repente tener ese superávit de más de 90.000 euros? He dicho al menos de 200 personas que han entregado entre 50 y 70.000 euros. ¿Puede tener que ver también que gran parte de esas donaciones se desgraven? Supongo que la gente que tiene con el dinero, la gente lo mira mucho y efectivamente siempre que ayuda. ¿Cuántos socios ha sumado la fundación? Unos 300 o 400 más. ¿Crees que parte de las donaciones habrán tenido que ver para ayudarles a seguir pleiteando y peleando judicialmente contra la decisión del gobierno? No es que lo creas que sea así. Para ayudar a la fundación en la defensa de lo que nosotros consideramos nuestra verdad. Si la fundación se declara ilegal, ¿se acaba todo esto? Sí, tiene usted razón. Lo que pasa es que es imposible eso. Es imposible que pueda. Es imposible ilegalizarla. Es muy difícil. Pero ¿cómo no va a ser de interés general para España, para los españoles, que haya alguien que intente contar la verdad desde nuestra perspectiva de lo que pasó en España durante 40 años? ¿No le parece de interés general? Hombre, pues naturalmente que sí.